. Critican duramente a Sakira por una foto del Día de Reyes. Sakira ha sido duramente criticada en las redes sociales tras publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece con una corona y al fondo sus hijos durante el Día de Reyes. ¿El motivo? No, no hay photoshop en la imagen. Resulta que a algunos de sus seguidores no les ha gustado nada las raíces negras en su pelo rubio. Una retocadita de cabello no le haría malo con el dinero que tiene se podría arreglar el pelo, son algunos de los mensajes que estos usuarios han dejado junto a la foto. . Otros seguidores, en cambio, no han dudado en defenderla, no hagas caso si tienes raíces o no, a mí me gusta cómo llevas el pelo, pero mientras te guste a ti ya llega porque tú eres quien lo lleva. . . ¿Descuido por raíces? Signo de interrogación abierta ¿Sabéis esa tendencia de efecto raíz? Ah no, que no entendéis de seguir avanzando o bella con lo que se ponga, sus raíces negras? ¿Al descuido? Puedes hasta eso le luce, natural como cualquier mujer. . Bravo Sakira por no vivir del que dirán. .